hola amigos de otro experto estamos aquí en el mobile world conference de barcelona la feria de los móviles para hablar de los equipos que presentan huawei la firma china huawei que por cierto no presentáis móvil estamos perdona con fabio arena de huawei responsable producto que no presentáis móvil este año bueno buenas tardes y bienvenidos a nuestro stand de huawei por supuesto muchas gracias ciertamente no presentamos esta vez en esta ocasión smartphones porque queremos dar a entender a la gente que huawei al final cuando el consumidor habla de huawei lo primero que le viene a la mente es smartphones y tenemos cosas tan potentes como un matebook x pro la generación familia de tablets o los p los mate que le habla un montón de inglés para nosotros son los mate que bueno es un decir pero que es verdad que habéis dejado la presentación de vuestro p20 que es el próximo para dentro de un tiempo no para sí bueno el 27 de marzo tenemos una cita para presentar nuestro nuevo p series que todo el mundo dice que es el p20 y nadie lo confirmado el nombre está confirmado y bueno básicamente lo pretendemos es eso centrarnos aquí en nuestra división en viví que es de tablets y portátiles que hay que sepa que huawei hace esto y luego ya vamos a hacer un evento privado para dedicarlo a nuestro nuevo p y que todo el mundo recuerde que ese día es de cualquier forma ahora aquí en el mobile con congres de barcelona tenéis un nuevo ordenador muy al estilo apple muy chulo no sí bueno ya está muy bien que nos comparen con este tipo de fabricantes es que el aspecto es recuerda un poco ese ordenador finito delgadito muy ligero sí bueno el formato es el ultrabook en este caso nosotros presentamos un matebook matebook pro x bueno x pro entonces en esta ocasión es la evolución del matebook x y hemos incorporado bastantes novedades en lo que es el nuevo el nuevo equipo por ejemplo por ejemplo el formato de pantalla son 13,9 pulgadas casi 14 pulgadas además es táctil antes de eso cuánto pesa 1,3 kilos pero está muy bien y bueno una de las cosas que llama la atención es que es el portátil con mayor ratio de pantalla de frontal es un 91% ocupado por la pantalla en el marco muy pequeñito muy pequeño tan tan pequeño que hemos prescindido de la webcam ahora una cosa que es verdad que tampoco se utiliza tanto pero pero bueno lo que hemos hecho es ocultarlo en el teclado en una teclita que pulsas y sale la hay una teclita que la pulsas y aparece en la cámara que bueno por lo cual también el tema de la privacidad si me tiene que llevar la pegatina ahí está casi todos tapamos el ese para evitar que nos metan troyanos y se dediquen a espiarnos entonces de esta forma tú metes el teclado algunos dirá alguno que está más bien gordo como nosotros que estamos súper delgados dirá que se le ve la papada al estar tan bajo pero es porque la gente se queja por todo pero la realidad es que es un ordenador muy delgadito muy finito muy bien acabado con la pantalla táctil con respecto a la generación anterior el tema de la cámara es curioso porque al final incluso a lo mejor podemos ver que bueno el mercado se puede enfocar hacia esto no hacia hacer que desaparezca porque claro todos hacia el límite casi todos estamos tapando la cámara para eso y no después esto es mucho más práctico porque lo único lo de la papada pero eso ya se arreglará con un robot para arriba aparte que el que se le da la papada que no la tenga y luego tenemos también otra serie de novedades importantes en el equipo como es bueno el teclado resistente a salpicaduras es retroiluminado también incorporamos el sensor de huella que además ya simplemente al encender el ordenador no se autentifica porque reconoce nuestra huella nada más encenderlo y luego cosas tan importantes como el sonido con tecnología Dolby Atmos que incorpora cuatro altavoces con lo cual la experiencia multimedia es mucho más envolvente y bueno la educación de batería se ha incrementado a 12 horas de uso continuado 12 horas de uso continuado también depende un poco luego de las exigencias que le pidamos hay uno que se dedica a ver demasiados vídeos y además vídeos que no son muy normales que sean personas desnudas yo quiero decirlo delante de todo el mundo para que lo sepa bueno pues eso es algo que si pasa en el día viendo dura un poco menos puede ser pero 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 vamos tiene una muy buena población de batería y además también una otra de las cosas importantes es la potencia potencia y la octava generación de procesadores intel encontramos con el i5 o el i7 luego también con la parte de la ram 8 o 16 gb de ram un ordenador tiene que tener 8 gigas de ram para que funcione bien y luego el almacenamiento también hemos tenemos dos opciones o 256 o 500 db porque son el disco duro es un memoria ssd que se llama es que es memoria sólida que hace que arranque todo mucho más rápido el ordenador el portátil se inicia en 6 segundos 6 segundos lo que no hemos hablado es de precio que eso también es muy importante porque a la gente le cuesta conseguir la pasta bueno de precios oficiales que tenemos a la falta de que luego puedan cambiar en el último momento ciertas cosas en función del almacenamiento de la ram y del tipo de procesador irá desde los 1499 hasta los 1699 o 1799 yo se lo diría a mi mujer para que me lo regale porque yo no tengo tanto dinero pero oye pero tal que cuando tienes uno quieres un ordenador muy bien terminadito con todas las esas hay que tener en cuenta que es un portátil de la última tecnología además hemos incorporado una gráfica nvidia geforce a mira que eso hace que mejore mucho más la experiencia en películas y que incluso con esa ram y esa memoria pues puedes incluso editar vídeos si quisieras un ordenador finísimo y pequeñísimo incluso si quisieras ir más allá tenemos la posibilidad con la conexión thunderbolt 3.0 incluso añadir otra tarjeta gráfica llegaría más a la 1050 porque que vamos en cuanto a edición ya estaría y la pantalla con resolución 3k que también la verdad es que incluso lleva casi 300 de píxeles de densidad casi 289 y 450 nits de brillo que brilla mucho es cristal líquido supongo esperamos que ya lo habéis oído y lo habéis visto y pero hay más hay más en huawei verdad porque creo que tenéis tres habéis presentado también tres familias de tabletas de tabletas y efectivamente nuestra nueva familia de tablets media paz m5 media paz en el 5 la evolución de las m3 entonces en este caso tenemos tres versiones tenemos la de 8 pulgadas 8.4 y la de 10.8 y la de 10.8 pero que es media paz en el 5 pro y que tiene la pro la pro e incorpora el mpen a un lapicero para escribir con la técnica de tecnología de wacom o wacom como dicen efectivamente tecnología wacom para todo el tema de diseño de productividad que tiene además muchas muchos grados de pulsación son 4096 puntos de niveles de presión niveles de presiones con lo cual se nota mucho a la hora de trazar para tomar notas utilizarlo como un cuaderno de notas incluso para dibujar o para dibujar para que veáis voy a poner un ejemplo de uno de los clientes que me hicieron a mí hola pero que se lo voy a enseñar ahí mira mira el 5 pro de chulo esta mano alzada sobre la tablet no se ha apoyado sino que es en movimiento y la verdad es que el resultado y la verdad es que el resultado es bastante bueno por los 4.096 puntos de presión la inclinación la velocidad de giro todo ayuda también la mano de que la ha dibujado porque eso te va a decir que yo lo dibujo y me sale más tipo miró no es un redondel y dos puntos esa es la tableta pro que cuesta la prueba estará en 549 euros y luego nosotros venimos de los 3 4 9 hasta los 5 4 9 en función de si es la de 8 si es la de 8 pulgadas o la de 10 pulgadas o la pro o la pro y luego también habrá diferentes versiones de almacenamiento 32 gigas 64 si con distintas capacidades y lógicamente variará el precio y luego cosas importantes también del producto tecnología de sonido harman kardon para los tres modelos harman kardon para que no lo sepa pues es el fabricante americano que hace los altavoces jbl muy famosos que están muy bien que sobre todo se caracterizan por contundencia de sonido muy sonido americano y por otro lado también la tecnología la pantalla es 2k resolución 2k en la pantalla y una de las cosas muy importantes es el modo pc más que full hd y decías el modo pc el modo pc es muy interesante porque si recordáis un mate 10 en el mate 10 que era el modelo de pantalla grande este que salió a finales de año pasado en noviembre efectivamente ese mate 10 ya no podías convertir en pantalla de tipo ordenador y poder manejarlo con un monitor y un ratón verdad eso es y ahora lo que hacemos es al introducir la m5 en la funda teclado la tableta la tableta la tableta nueva esta de 8 pulgadas no la de 10 pulgadas perdón que yo ya me le hago liao en la tableta de la tableta de 10 al ponerla en la funda con los poco los poco pin que son los conectores que lleva en la parte trasera y la funda también conecta de forma magnética y le cambia toda la interfaz en dos segundos a modo pc a modo pc y ya podemos abrir el world seguimos trabajando con android con el sistema de google pero bueno en los segundos pero una interfaz más parecida al ordenador y ya trabajamos con teclado con ratón con el teclado de la propia funda y el ratoncito viene el traspas con el traspas que te permite utilizarlo como uno que bien bueno pues ya ya lo habéis visto no lo habéis oído estamos hablando de huawei que en este mobile world congress presenta dos mil dieciocho presenta un ordenador muy delgadito muy finito y muy completo por mil quinientos pavos o algo así entre mil cuatrocientos y mil setecientos euros un ordenador lógicamente premium y luego tres familias tres de tabletas desde la de 8 pulgadas la 10 pulgadas y la 10 pro que ya tiene esa lápiz para dibujar esas maravillas que nos has enseñado bueno y nos la ha enseñado el señor arena que por cierto el nombre es claro fabio joder fabio eso es como fabio magnamara italiano italiano ahí está sí señor que es de huawei gente de producto nos la contaré muchísimas gracias fabio un placer auténtico y a los demás pues nada a disfrutar y ahora a la fiesta estar bien Gracias.